Hola, 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 ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Bueno, tarde de domingo. Les voy a mostrar algo de cómo van las cosas porque, ¿qué me pasa a mí? Yo miro una planta y digo, guau, bueno, hablando de huerta, pero también todo. Entonces digo, no, lo tengo que mostrar porque lo mostré hace un mes o hace un mes y medio y era otra cosa. Entonces me pareció hacer una especie de recorrido 360. Les voy a mostrar más o menos para que entiendan y es un caos, ¿sí? O sea, un caos me refiero a todo el resto. Bueno, la huerta sí, ya sabemos que es un caos, pero me pareció que estaba bueno, mostrarles. Mi sector de suculentas y mi sector azul. Miren, yo voy a hacer esto. Los cactus, el huerto jardín. Miren allá los baldes de agua, junté solo dos baldes, había más. Es ahí donde los pongo. Ahí hay más sucus. Mucha sucus en el piso que necesita espacio, que ya se lo vamos a dar. Y por acá los gigantes. Mi escalera. ¿Se entiende, no? Es un poquito para que vean. Bueno, y vamos a pasear. Primero por acá, así, por arriba, entre comillas. Ah, miren, por ejemplo, acá tengo un sedum en una maceta azul pintada por mí. Es una lata. Ah, miren esto, perdón, miren esto, regalito de Nora, ¿se acuerdan los adornitos? Bueno. A ver, que hayamos trasplantado hace poco. Voy a arrancar por acá. Acá este sedum trélea seis, que lo habíamos puesto acá. Los últimos que trasplantamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Esa cosita. Esa cosita. Esta tiene un poquito más de tiempo, pero miren cómo está. Todavía están acá con el sol. Todavía. Una maceta hermosa que me regaló Victoria. Igual que esta. Miren, la trasplanté con ustedes, ¿se acuerdan? Miren eso. Miren esa belleza. Uf, llena de hijos. Bueno. ¿Qué más? Trasplanté con ustedes. Esta belleza, pero la voy a buscar. Voy a buscar. Bueno, la soñadora también. Hermosa. La hice con ustedes. Miren esto, cómo me gusta este sedum. Lo había comprado porque estaba barato y lo puse en esta maceta hermosa. Regalo de Mariale. Bueno. Y acá viene todo el sector azul, que si no me equivoco son todas o casi todas macetas regaladas por ustedes para mi cumple. Miren todo eso para que vean cómo va. Ya les puse la piedra a la gran mayoría, a las que sí tienen piedrita. Bueno, acá hay uno que sigue estando acá, que es una crasulita hermosa que amo. En una maceta que me regaló Mariale. Esta no, ¿ves? Por ejemplo, esta no es regalo. Esta es una maceta de Daniel Merlo. Creo que intercambié hace muchos años, muchos años. Miren las pachamaminas, las azul, las racu, todo, todo, todo. Bueno, pero todas las últimas que trasplanté con ustedes. Miren cómo están. Miren ese serum hermoso. Bueno, y por acá hay otras que no trasplanté, que están hermosas. Bueno, a ver, me voy a alejar. Faltan, hay huecos, porque hay algunas que yo ya empiezo a sacar de acá. Ahí está mi refugio de insectos, que seguramente lo arreglaremos. Yo con esto, a ver, yo miro esto y me saco una sonrisa. ¿Se entiende? Ver los colores, las diversidades de formas. Acá no hay ninguna que vería. Son sedum, son paquifitum. Los bordos de los paquifitum están. Algunos acá, que también los trasplanté con ustedes. Algunos acá. Otro, que es el primero que me acompaña hace muchos años, está acá. Lo trasplanté con ustedes. Era tan grande que son los que van a estar en macetas de plástico. Y miren esa belleza de floración. Bueno, este es el mismo. Este es el que vino por error pensando que era un sedum. Bueno, y a ver, sí, este es el mismo. Ah, este es nuevo. Espérenme. Este es el que creo que no tiene identificación todavía y todavía no la encontré. No es el paquifitum blue haze, es otro. Tiene otro color y otra tonalidad de floración. Y este sí tiene nombre, que floreció también. Ven que se parecen todos, pero no. Bueno, les decía. Ahora miremos abajo. Oh, 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 oh. Todo ese mugrerío tiene que ver con los almacivos. La importancia, decía, ese almacivo. La importancia que tiene para mí esta época en la que me desborda todo. Me desborda porque todas las plantas en general crecen, los suculentas crecen. Los cactus me apuran, no crecen, no se desesperan, tirando, ocupando espacio. Algunos sí, o desarrollando raíces por debajo, que significa que necesitan cambio. Pero las suculentas sí necesitan espacio y quiere decir porque las estamos cuidando bien. Pero con los almacidos, en esta época, pongo la semilla, la pongo en la bandeja o en la macetita, empieza a crecer. Listo, hay que pasarla cajón. Acá, hay que pasarla acá. Y si yo no termino de hacer los cajones y siempre me pasa algo y no puedo, bueno, además, mi trabajo, mis tiempos, y soy súper desorganizada. Pero reconozco, soy desorganizada. Dentro del desorden o de la desorganización, trabajo ordenada. No sé si, bueno, no importa, no entienden, no importa. Bueno, sí, algunos seguro entienden o son como yo. Pero yo disfruto de eso, ¿sí? Porque necesito paz mental, porque me gusta saber, a ver, sentarme y decir, bueno, prioridades. Me siento a tomar mate y estoy mirando, ya lo hablamos de esto. Y de repente estoy tomando mate y digo, oye, esa necesita que le saque la hojita. Me levanto, voy y le saco la hojita. Y ahí arranco y haciendo otras cosas. Bueno, eso es disfrutar. Pero ahora les quería mostrar los almacidos. Bueno, voy a dar vuelta a la cama. Bueno, entonces estábamos acá, decía con los almacidos. Ya pasé varias cosas, pero no quiero que se haga largo el video. Bueno, todo esto necesita trasplante. Todo. Bueno, esta no. La Crassula Perforata Gianfort no necesita trasplante. Sí le tengo que poner humus, que es lo que hago todos los años. Tiene muchos años conmigo. Ya voy a mostrar otra vez este tipo de plantas. Esta vino desde bebecito, así chiquitito. Un bebecito chiquito, así. Con esta, que era un bebecito chiquito, así. Eleonium a Worty. Que este año, porque me parece que ya le toca hacer un mantenimiento especial, solo dio dos escapos florales, ¿sí? No quiere enfocar. Uno y dos. Ahí. Otros años ha dado muchos más. Es una bola, ya la vieron. Hay un video especial de esta planta y hay un video especial de esta planta. Bueno, esto tengo que meter mano. Esta belleza es la Brostakis japónica, que necesita para que me florezca, porque el año pasado solo dio pocos escapos, porque se empieza a montonarse, junta toda, y esta necesita espacio para crecer. Entonces voy a tener que meter mano y empezar a separar todo esto, que ya lo hice con ustedes hace años en un video. Bueno, esto necesita renovación de sustrato. Esto necesita renovación de sustrato. Bueno, hay un montón de cosas. Bueno, entonces yo vengo por acá. Todas estas de arriba son mamilarias menos la última, que es un regalo de Manuel, que está hermosa. La voy a mostrar. Esto es un regalo de Manuel, de Chaco. Me hizo un envío hermoso, hermoso regalo. Esta creo que la trasplanté con ustedes. Es la Masatolanensis, si no me equivoco. Bueno, y después están todas estas, que también, por ejemplo, estas dos, las tengo por todos lados. Bueno, algunas es tarde, o sea que ya está todo cerradito. Pero van floreciendo. Yo vengo mostrando. Miren eso. Esto es una corona hermosa de un rosa pálido. Lo vengo mostrando en Facebook o en Instagram. Igual que esta belleza. Esta incluso la trasplanté con ustedes, siempre la muestro. Ah, lo que les quería mostrar. Decía, además hay videos en mi canal donde muestro la floración de los cactus con nombres. Pero miren esto, ¿eh? Bueno, acá está mi gordo hermoso que también lo trasplanté con ustedes, que es el espiralado. Un mimadito hermoso que lo busqué. No lo busqué, lo descié muchos años hasta que encontré la oportunidad de tenerlo. Ya conté la historia. Pero miren lo que hay atrás. Miren lo que hay atrás. Esas bellecitas son pimpollos de la opuntia. Albispina es, pero microdasis, microdasis, albispina. Miren los pimpollos. Pero hay otra que sí la trasplanté con ustedes. Voy a tratar de mover despacio. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan que lo trasplanté? Bueno, ahí hay que deshullar. Miren esto. Está llena de pimpollos. La trasplanté con ustedes. Junté varias acá en esta maceta. Bueno. Hay muchas cosas por acá también. Pero la idea es... Acá se me vienen otra vez... Tres pimpollitos, por lo que veo, de una planta que también tiene su historia. Me encanta esta cosa de tener plantas con historia. Y lo que me gusta de este rincón... Esperen, porque no es fácil caminar por acá. Yo ahí les muestro por qué. Miren. Tengo plantas en el piso que están buscando espacio. Ellas buscan... Solas buscan el espacio. No, les tengo que dar el espacio yo. Algunas de las nativas que fui trasplantando las pongo acá. Bueno, este no. Ahí se los voy a mostrar. El camino es poco. Entonces tengo que ir despacio porque si no tiro cosas. ¿Qué les quería mostrar? ¿Cómo va quedando mi idea? Cuéntenme ustedes qué opinan de la idea que tuve de poner a la ampelopsis. Yo siempre le dije pertenocisus y es ampelopsis. Y me lo dijeron muchos de ustedes. Es la trepadora verde que se ve ahí y que ya viene por acá. Y que yo quise proteger el año pasado cuando tuvieron que hacer el arreglo de este muro. Miren, cielo y el muro que hizo el vecino. Bueno. Para hacer esos arreglos, esa cosa que puso ahí. Ya iré, ya veré, ya pintaré. Todo esto que quedó horrible. Antes estaba el muro hasta ahí y punto. Bueno, yo veía el cielo. Yo veía el atardecer. Bueno. En la ciudad, ¿no? Con sus cosas. No es que veía el horizonte. No, no. Pero el colorcito del atardecer lo veía lindo. Y ahora, para que entiendan. Se empieza a ver allá, ¿ven? Porque, miren acá. Yo les voy a mostrar. ¿Ven? Está cayendo el sol. Y hace, y pinta con esos colores. No sé, yo les quiero mostrar todo lo que yo disfruto en este lugar. Entonces, yo acá tenía el solcito bajando. Bueno, entonces, se me ocurrió poner la idea de la parte, la Ampelopsis. Ahí se las muestro de cerca. Es mantenerla en este muro. No que se trepe al otro, que el otro no es mío. Esta sería la medianera. Pero ven lo que es, por si no la conocen. Esta belleza, primero, la hice de esqueje. Y segundo, es una planta que en el otoño se pone bordó. Amo esta planta. La primera que hice, la hice de semilla, que robé en una esquina. Quedaba a la calle. Estaba toda seca y vi frutitos. Y dije, yo me voy a traer los frutitos. Los traje. Brotaron, germinaron. Y es otra. Es esta que está ahí. Esa que está ahí, en esa maceta amarilla. Esa es la primera, que fíjense cómo va cubriendo, que tuve en esta casa. Y después de esquejes de esta, hice esta. Por supuesto que no es lo mismo que crezca en suelo, que crezca en maceta. Pero bueno, va bien. La tengo que regar todos los días, cosa que en suelo no parece, no es lo que se hace. Bueno, hay un sector de suculentas. Las que trasplanté con ustedes y le puse cañas. Y esto quería mostrarles. Este es el que yo pensé que no iba a prosperar. Es una morera. Me lo confirmaron ustedes y yo también, ¿no? Pero quería esperar a que creciera. Pensé que no iba a volver a brotar porque manipulé terriblemente las raíces de esto. Esta cosita hermosa. Y había manipulado también la menta. Bueno, esta es hierbabuena. Miren lo que es eso. Quedó ahí esta. Esta quedó. No es que yo la puse y se ve que estaba en la tierra. Pero miren esto. Miren eso. Voy a tener moras. Me quiero morir. Bueno. Vengo por acá. Se entiende, ¿no? Yo no los quiero marear. Miren acá. No importan los cañas que ven en el piso. La manguera. Bueno, no sé si en todos los lugares, pero dentro del desorden, como les decía, trato de ser ordenada. Acá ya puse algunas cositas más. Algunas rudas que separé las puse acá. ¿Se acuerdan que las separé con ustedes? Bueno, semillas que puse a germinar de mostaza mizuna ya puse acá. Acá este es un cosmos, si no me equivoco, es el que me regaló Javier Semillas de Cosmos. Bueno, acá está la belleza que a ustedes les gusta. Esta bellecita. Que creo que le toca poda, porque miren, ¿ven cómo están los tallos inclinados para los dos lados? Bueno, entonces, y acá hay nuevos brotes. Entonces, le toca poda. Ella florece todo el año. Es una dimorfoteca amarilla que tengo hace un año y pico. Y después tengo la rosa o lila, que la tengo hace más tiempo, hace años. Que vino de un solo plantín. La salvia, que finalmente la podé. Salvia guaranítica. Miren lo que es esa. Y acá los colibríes se hacen su panzada. Un cajón de frutillas que ven por ahí. Yo tengo que cosechar todos los días frutillas. Miren. Todos los días cosecho frutillas. Pero no los quiero aburrir con las frutillas. Así que creo que las vamos a pasar. Las vamos a pasar, pero yo les muestro. Bueno, ahí tengo una butilón hermoso. Que es un farolito chino que amo mucho. Y si miran del otro lado, allá al fondo hay suculentas. Entonces, para que entiendan. De un lado tenemos cactus. Del otro lado suculentas y cactus. En el medio de la huerta. Acá puse más mostaza mizuna. Esto se va a hacer una planta hermosa. Y es morada. Entonces, por eso tiene ese color. A ver, para que vean. Miren esa belleza. Bueno, acá tenemos dos plantines. Permiso, permiso, permiso. Puse una caléndula. Puse dos tomates en este cajón. Renové el sustrato. Un tomate. Dos tomates. Algunas cositas que van a crecer ahí todavía. No están para que las pase. Acá pasé cosmos. Porque el año pasado puse acá y estuvieron bien. Todos esos que ven son cosmos. De diferentes colores. Mi orégano. Unos arbolitos. Bueno, estoy llegando al sector de... Miren las manzanillas cómo están. Bueno, primero el guayabo. El guayabo va y viene. Lo tengo de acá para allá, pobrecito. Pero él va bien. Este es un árbol que me regaló. Ani. Y miren lo que es. Mirá, Ani. A ver. Ahí. Miren eso. Tendría que podarlo, sí. Pero tengo que ver bien cómo, ¿no? Entonces, mientras tanto, lo tengo de este lado. No quiero que le dé sombra. Y necesito aire. Porque esto es lo que yo necesito mostrar. Bueno. Necesito que vayan a videos anteriores y vean. ¿Se acuerdan cuando hicimos... El trasplante de la epomoea que estaba acá. Y que se iba por todos lados. Que fue un cabo. Que está hermosa. Que ahora se las muestro. Pero todavía no trepa, pobre. No sé dónde. Soy un desastre en eso. O sea, digo, ¿dónde la pongo? Tengo muchas trepadoras. Y que había un tomatito que nació solo, que nació voluntario, nació espontáneo. Y yo lo dejé, que se le cayó una tapa y dije, lo voy a... Pobre. Bueno. Ahí se los muestro. Voy de lejos para que vean. Estaba en este cajón el tomatito. Miren el tomatito. En que se transformó en... Un mes. No solo es una planta con ramas hermosas, muy sanas, sino que... Florcitas. Si hay flores, va a haber fruto. Es seguro. Es un 99%. ¿Por qué? Porque los insectos la van a polinizar. Mi primera planta de tomates de la temporada nació sola. Y acá está. Pero, a ver, yo necesito eso, que ustedes entiendan. ¿Se acuerdan, no? Bueno, la que está al lado es una caléndula que puse, que hice de semilla. Que ya está bonita. ¿Y se acuerdan de las manzanillas? Miren lo que es. Miren esa belleza. Estoy feliz, estoy feliz. Allá puse un girasol, que hice de semilla, por supuesto, cuando hice semillero. Acá tengo otras pavoñas, pero yo necesito que ustedes vean esto. Miren la cantidad de flores que tiene esto. Y al lado otra salvia. Y acá ya puse un cajón de, otra vez, mostaza mizuna. Ah, creo que este cajón lo iba a preparar con ustedes, no me acuerdo. Y acá tengo otros dos tomates, que ya están. Se va a empezar a ver, entre comillas, no tan estético esto, porque a mí no me molesta. Pero siempre pongo, tengo que hacer los tutores, todavía no están terminados, ¿sí? Estos tutores son cuatro cañas en los extremos del cajón. Y después los uno acá. Y después les pongo travesaños para ir apuntalando, entutorando estas bellezas. Y estas bellezas, si no me equivoco, estos dos seguro, este no sé, este nació solo, entonces no sé qué fruto me va a dar. Pero estos dos, sí, estoy segura, es Alice Dream, que es un tomate de unos plantines que le había comprado hace años a Lionel Ojeda y Bárbara. ¿Bárbara y Lionel? Bueno, en la última cosecha que hice el año pasado, guardé las semillas y bueno, ahora tengo. Bueno, acá tenemos la única planta de ají, porque los ajíes que puse para este año están perfectos. Están creciendo, pero son muy chiquitos porque son más lentos. Pero esta planta me acompaña también espontánea, también voluntaria, desde el año pasado. Creció sola, la cuidé, la dejé, me dio unos frutos terriblemente hermosos. Y ahora nuevamente, yo supongo que es el segundo año, o sea, es la segunda temporada, para la tercera no va a dar tan buen fruto, pero ahí va, ¿sí? Por supuesto le renové, le agregué humus, le agregué composta. Bueno, acá hay más frutillas. Este cajón es el que, por ejemplo, para que entiendan, el más débil, porque necesita renovación. Pero las plantas hacen eso, se ponen viejas, pero esta se encargó, esta por ejemplo, se encargó de tirar estolones, de desarrollar estolones, nuevos hijos, y yo tengo en otro cajón. Esa es un poco la idea. Acá tenemos el caos hermoso de las amapolas, miren el tamaño. Fíjense que donde le pega más el sol, que es en el centro, está más raleado que en la derecha y que en la izquierda. En el medio nacieron manzanillas, por ejemplo, en el medio del caos, digo. Y yo lo que tendría que hacer con esto es ralear, o sea, empezar a separar un poco, algunas matarlas, ¿sí? Para darles espacio a las que vea que están grandes. El tema es que debe ser un caos de raíces, de hecho sacar los yuyitos. Pero son tantos que, bueno, haré eso. Tendré que sacrificar varias o muchas y por lo menos ayudar a un par. No sé, vamos a ver. Seguimos por acá. Bueno, acá hay otro cajón que ya preparé. Ya tiene sus dos tomates. Un tomate. Dos tomates. Una mostaza mizuna. Un cosmos. Y una caléndula allá. El resto de lo que ustedes ven en las macetitas están esperando espacio para ser trasplantados o para ser regalados. La citronela. Miren lo que es. Citronela que en realidad es un pelargoño y un limón, ¿sí? Pero tiene un olor muy, muy característico, muy lindo y se supone que ahuyenta un poquito los mosquitos. Esta belleza que yo les conté, pero ya vi que necesita espacio, que es la borraja, que va tomando distinto color la flor. La flor es azul hasta que va pasando el tiempo y se pone más lila. Y siempre mirando hacia abajo, ¿eh? Y acá está la dimorfoteca rosa. Ya está cerrada, ya está cerrada, ya está cerrada, ya está cerrada, ya está cerrada porque es tarde. Bien. Quiero mostrarles solo una cosita. Fíjense, miren, caos, 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 caos. Esto es normal. Acá hay otro par. A ver, por ejemplo, acá les puedo mostrar primera vez o segunda vez que florece leonium aworti. Tiene cuatro escapos. Miren el color de eso. Es hermoso. Y el tamaño que tiene. Bueno, las chiquis acá. Algunas las trasplante con ustedes. Otras les toca trasplante. Algunos escapos, no todos. Pero ahí van. Bueno, acá tenemos otro sector de caos. ¿Se acuerdan de este año? Un lo trasplante con ustedes hace años. Bueno, me floreció la otra vez y me olvidé de captarlo. Allá la floración, que es hermosa. Bueno, él necesita trepar. Y mientras tanto está haciendo este caos. Al lado de un hilo cereus. Es esto. Lo conocen como pitaya. También tiene muchos años conmigo. Pero pobrecito, cada vez que se agarra alguna pared, yo lo muevo de lugar. Y eso es lo que no me gusta. Ven lo que hace. Tengo una bugambilla, una santarrita, que no la encontré nunca a la vuelta. Así que ahí va. Pero miren los tonos que pone, que me regala en esta época. Otra pavoña, que esta creció sola. Ya les conté. Pero miren cómo está. ¿Se llega a ver la cantidad de pimpollos? Voy a ver si encuentro una foto y les muestro cómo es. Bueno, ven. Esto es así. Allá está el trípode. Acá. Bueno, acá hay otro caos. Pero miren. Ustedes miren esto. Miren la cantidad de flores de este Malbón Pelargonium, que yo digo que es híbrido. Bueno, acá se le cortó una. Yo se la dejé. Se quebró una rama y sigue perfectamente. Entonces la dejé. Porque es muy fuerte el Malbón. Ustedes ya saben. Pero este color se creó acá. Yo nunca tuve este color. Y alguna semilla se polinizó, algún fruto, y creció esta belleza de color. Bueno, acá ya separé la Mburukuyá. Ven. La puse en un palito nomás. Esta es la que trasplanté con ustedes. La Hipomoea Campanita, que saqué del cajón, donde ahora está solo el tomate. Y esta la trasplanté con ustedes hace un tiempo, que estaba en una bolsa. Y está ahora en una maceta soplada grande. Y miren lo que es. Bueno, ya no tengo más luz. Yo les voy a mostrar. Yo noto que ya no tengo más luz. Estos ya recibieron su primer riego. Mis amores. Mis rinocerontes. Ah, tengo que hacer una aclaración. Ya sé que no se está viendo bien. Hermosos. En regalos hermosos también. Con regalos hermosos también. Miren, a ver, esperen. ¿Por qué? ¿Por qué muevo la cámara así? Porque tengo un colgante, una planta colgante. Estos creo que los trasplanté con ustedes. Regalo de Teo. Miren. Y atrás los que eran esquejes. Pero miren qué bonito está eso. Bueno, ven por ejemplo el sedum sinforosanum. Miren cómo está ahora acá. Lo tuve que sacar del sol directo. Sí, no le gusta tanto el sol directo. Bueno, mucho más por hacer. Si yo tengo que mostrar. Tengo un caos todo, ¿eh? De hecho, miren, tengo una bolsa ahí colgando. Ja, ja, ja. El escobillón. Vieron la vuelta que di, ¿no? Bueno, si yo tengo que mostrar cada una de las suculentas, uf, no terminamos más. Muchas de acá necesitan mantenimiento. Por ejemplo, miren esta. Llena de yuyitos. Y después, por ejemplo, tenemos a esa que la trasplanté con ustedes. Miren el color. Es una crásula, ¿sí? Algunos escapos de florcitas que se vienen. Algunas que ya corté. Bueno. El rincón que tengo que también ver qué hacemos que limpiamos ahí. Lo que les mostré, que todavía sigue ahí. Se juntaron dos baldes de agua, nada más. Había puesto cuatro. La compostera azul. Como no pude hacer video hoy, tenía en la cabeza, siempre trato de tener ideas. Tengo un montón. Tengo un montón. Y desde que comencé el canal, tengo mi agenda donde voy anotando cuáles serían los temas a tocar. Pero como me toca hacer determinados trabajos, termino haciendo videos sobre lo que me toca hacer para compartirlo con ustedes. Entonces, a mí me gusta hacer videos de todo, me gusta contar lo que yo sé, la información que encuentro, pero bueno, voy viendo. No me quedo con que esto es lo que más gusta o no, porque sé que hay gente que le gusta una cosa y no otra y así, y yo feliz. Lo que les quería decir, yo espero que se esté escuchando el pájaro que está cantando, que es el horario en el que él canta. La época, primavera y el horario. A esta hora, a las cuatro de la mañana. Yo tengo plantas porque me gustan. No sé cómo contarles o cómo transmitirles lo que me pasa a mí con las plantas. O por alguna razón, ¿eh? O porque me gusta el nombre de la planta, o porque, bueno, a veces sí decía, cuando iba a los intercambios, decía, bueno, está bien, porque veía que la persona que quería algo que yo tenía, lo quería desesperadamente, entonces decía, bueno, está bien. Entonces, buscaba algo que me gustara, que no tuviera, pero no era algo que estaba buscando. Bueno, entonces venían a casa. Como los regalos, cuando tengo regalos repetidos o me regalan plantas que yo sé que no compraría, yo las amo. Y les busco el lugarcito para que ellas estén bien dentro de esto, que como ven, porque alguna vez alguien me dijo, ¿por qué no haces videos así? Que no sé qué hablaba de poner el tripo de más lejos. No puedo ponerlo más lejos. No puedo caminar por acá. Es muy peque la terraza y tiene mucha, tiene mucha vida y soy fruto de eso. Entonces, iba a esto, todo lo que tengo acá vino, llegó, voy a decir eso, llegó al jardín con los brazos abiertos. Y yo soy feliz en este lugar. O sea, terapia, relax, hobby, los nombres que le quieran poner. No sé, no me paro a pensar qué soy yo con las plantas. No me interesa, no me define, ¿se entiende? Entonces disfruto. Disfruto estar sentada acá tomando un mate y de repente mirar, bueno, no acá, ¿no? Me siento acá, a mi izquierda ahora. Y de repente ver lo que sucede acá, con todas, ¿eh? Con los cactus, con las suculentas, con el huerto jardín. Que seguramente, si el universo quiere, me va a dar de comer en la temporada de verano como lo hace todos los veranos. Yo vengo la noche y cosecho. Por supuesto que no es lo mismo una familia que tiene muchos hijos y tiene que darles de comer. No tengo el espacio para tener. Sí podría tener mucho más si no tuviera cactus y suculentas. Seguramente, más espacio. Lo que no quiere decir que también funcione, porque lo que... Es muy largo este video, pero bueno, perdón. Es tarde, domingo, casi noche, y ahora les voy a mostrar el cielo. Necesito mostrarles ese cielo. Decía, los cultivos en un lugar tan cerrado, sobre todo ahora que tengo un muro alto, que antes no lo tenía, se enferman mucho más que en un... Bueno, tiene lo suyo también lo que tienen en suelo, porque hay otro tipo de bichitos que molestan, o de plagas. A ver, pero no es fácil, quiero decir, tener una huerta a los cultivos. Yo he tenido todo tipo de cultivos. Después dije, bueno, ¿qué elijo tener siempre? Que sé que funcionan dentro de todo. El verano pasado no funcionaron tan bien, porque tuvimos un clima complicado, y los tomates se murieron muy rápido, o sea, se enfermaron muy rápido. Pero yo los disfruté, coseché bastante. Bueno, es eso, ir de a poquito disfrutando y entendiendo que nosotros no podemos contra esto, contra la naturaleza, contra las plagas, que si tenemos un jardín o tenemos algunas plantitas, va a haber bichitos que van a venir, porque necesitan alimentarse de... Y entonces ahí empieza la cadena. Yo acá mantengo todo, rara vez uso químicos y lo separo totalmente de este sector, sobre todo contra la roya uso algún químico. Después no, trabajo mucho con el azufre, trabajo mucho con el jabón potásico, porque necesito tener... Quiero, no necesito, quiero tener insectos. O ellos necesitan de una planta sana, de una flor para alivar, o de una flor para hospedarse, para nutrirse. Bueno, me fui por las ramas, es domingo, les muestro el cielo. Gracias por estar ahí, gracias, gracias, gracias. Abrazo fuerte, fuerte, fuerte para todas, para todos y todes. Y nos vemos la próxima. Chau.